Y la pregunta es, ¿es inútil el sufrimiento? Bueno, sacando el promedio, podría decir que sí, es inútil. Y te voy a explicar el por qué. Porque gran parte del sufrimiento te hace daño. Hay una parte así como bien chiquitita, por así decirlo, un porcentaje mínimo del sufrimiento que sí. Que si uno pone propósito, si uno direcciona con fortaleza, con resiliencia, en pos de una superación o de un aprendizaje o con un propósito, sí, te hace bien. Pero en líneas generales te hace daño. El sufrimiento te paraliza. Así como el miedo. Ahora, obvio, siempre uno trata en la filosofía de ver las dos caras de la moneda. Y no siempre son dos caras de la moneda. Son muchas caras, muchas dimensiones. Y en líneas generales es eso. Porque siempre cuando hablamos sobre sufrimiento, también hablamos sobre dolor. Y ahí ya tenemos como la frase lista, que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Ahora, obvio que es opcional porque nosotros tenemos la libertad. Gracias a esta facultad superior humana, que nosotros ya hemos hablado muchas veces, que es la voluntad. Gracias a la voluntad nosotros tenemos la libertad. Y gracias a la libertad nosotros podemos elegir mantenerse en este estado de sufrimiento o aprender de las situaciones y seguir creciendo, buscando la felicidad, que es este proceso, este desarrollo. Ahora, obviamente no es fácil no sufrir. Pero si nosotros reconocemos que sufrir no es bueno, no nos hace bien, podemos empezar poco a poco a sacar el sufrimiento, a no considerar el sufrimiento en nuestras vidas. Ya aquí el dolor es inevitable, obvio, porque todo lo que es externo, nosotros no podemos controlar. En el fin del día, lo que está bajo nuestro control es cómo nosotros reaccionamos al mundo, a cómo experimentamos el mundo o cómo el mundo se muestra a nosotros. Nosotros podemos ver las distintas situaciones de la vida por la buena o por la mala. No es necesario ni decirte que si uno ve todo por la mala, siempre negativo, eso te va a enfermar. Y tú vas a morir, morir rápidamente y de manera mediocre. Creo que el secreto está que no es secreto. Entender que en la vida nosotros no controlamos muchas cosas. Ahora, lo más importante nosotros controlamos, que es a nosotros mismos. Ahora, necesitamos, obviamente, educarnos. Y ahí está el proceso. Identificar nuestras emociones, cómo sentimos las cosas, lo que nos afecta, lo que no nos afecta. Y tratar de vigilar el sufrimiento. Para que cuando llegue, nosotros podamos sacar este 5% de bueno del sufrimiento para convertirlo en una oportunidad de crecimiento. En este punto, sí, el sufrimiento no es para nada inútil. Pero en gran parte lo es. Porque nosotros muchas veces no tenemos herramientas para administrarlo. No tenemos herramientas para lidiar con él. Te dejo un gran abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídese mucho. Que Dios te bendiga. Chao. 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 Chao.